La tiniebla resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría. Padre de hablar hermano, es una irreverencia espantosa. Dios, te damos gracias en esta hora y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que puedas bendecir esta reunión, que puedas sacar a los enfermos, que puedas tocar a los necesitados, que puedas romper cadenas, que puedas hablarnos y que salgamos de este lugar diferentes, muy bendecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, por favor. La Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estén en el principio con Dios, y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En el libro de Colosenses 1, 16, dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, las que hay en los cielos. visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Para que Él se gloriase como Señor de señores y Rey de reyes, sobre todo el firmamento. Pero junto con este gran acontecimiento, en el reino de los cielos se produjo una gran rebelión, una rebelión sin precedentes. Amén. Un ángel de gran jerarquía, llamado Luzbel, quiso sentarse en el trono como Dios, y que le sirvieran como Dios. Amén. 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 Ezequiel 28, 14, dice, vamos a pasarle el micro para que ella pueda predicar. En el libro de Ezequiel 28, 14, dice, tú que eres mi protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció en tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría. Es un poco difícil predicar así de verdad, es el primer país que me pasa algo así, nunca he visto nada parecido. hay que tener un poquito de reverencia, se lo suplico, de todo corazón se lo pienso. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este ángel que en algún tiempo estuvo sentado a la diestra de Dios, al lado de Dios, no a la diestra, pero al lado de Dios, y fue servidor de Dios, quiso levantar otro reino igual al de Dios, al lado norte de los cielos. ¿Quiere que se lo pruebe? Miren Isaías, bueno no usa Biblia, pero algún día la usará, Isaías 14.13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Así dice, sobre la saldura de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo. Y luego dice, más tú, derribado eres hasta el seor, a los lados del abismo. Amén. Esta rebelión no la realizó solo, la realizó con un tercio de los ángeles del cielo, los cuales también se rebelaron, y apoyaron esta rebelión. En el libro de Buda 6, dice que estos ángeles abandonaron su morada, para ir en un poste del lado norte. Los ángeles que no guardaron su dignidad, dice Buda 6, sino que abandonaron su propia morada, los ha puesto en prisiones eternas, bajo oscuridad, hasta el día del gran juicio. Amén. Amén. Todos estos ángeles fueron expulsados al cielo. Y lo que dice prisiones de oscuridad, es que la parte de arriba, en el tercer cielo, Dios ilumina todo eso con su gloria. Amén. Y debajo de eso, toda esa oscuridad y tinieblas. Ahí viven. Aunque alguno gobierna en el infierno, y lo controla, la mayoría está ahí. Amén. Amén. En el cielo, tenían jerarquías celestiales, ángeles, arcángeles, querubines, y serafines. Sus rangos de jerarquías celestiales, fueron cambiados, por el ramo de jerarquías demoníacas. Como dice Efesios 6, 12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Amén. El líder de estos ángeles, que en otro tiempo se llamó Luzbel, que quiere decir ángel de luz, fue cambiado por el nombre de Satanás, que significa adversario de Dios. Amén. 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 Estos, son los espíritus sin cuerpo, que se meten en la mente, y en el corazón del ser humano. Lo arrastran, a fumar tabaco, lo arrastran a la borrachera, a la droga, a la fornicación, al adulterio, y a toda obra perversa, que Satanás ha creado, contra la humanidad. Como fue vilmente expulsado del cielo, no encontró, otra mejor manera de vengarse de Dios, que atacarlo a su creación. Creando un sistema político, social y religioso, para mantener al hombre entretenido y ocupado, en logros científicos, políticos, y diversiones sensuales, como prostíbulos, nightloops, antros, de pornografía, y de drogas, y de sexo, y cosas similares a estas. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Y como la tierra, se había corrompido en gran manera, Dios se compadeció de ella. De tal manera, dice Juan 3.16, que amó Dios a este mundo, que nos dio a su propio Hijo unigénito. Amén. No para que el mundo se pierda, sino para que sea salvo, por medio de Él. Amén. Amén. Aleluya. Jesús de Nazaret, vino a este mundo, con dos propósitos. El primero de ellos, la palabra Rabí, que significa maestro. Y el segundo de ellos, la palabra Mesías, que significa salvador. Amén. Amén. Y lo primero como maestro, no a enseñarnos una religión, porque estamos cansados de religiones huecas, y vacías, que no sirven para nada. Porque el hombre permanece en el pecado, y en la maldad, y no cambia. Solo el Espíritu Santo puede cambiar al hombre. Amén. Amén. Esa fue la primera razón. Dice Juan 14.10, las palabras que yo os hablo, no las hablo, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Jesús no lo vino a enseñar una religión. Inclusive los judíos, esperaban a Jesús, como un líder religioso, aunque usted no lo cree. Cuando Juan el Bautista, fue encerrado en la cárcel, ¿le puedo contar un misterio? En la cárcel, había un pequeño banquito, y él se subía en el banquito, y podía mirar por la reja. Y justo ese día, Jesús pasaba por ahí. Juan se turbó tanto, al verlo pasar, y pensando, ¿por qué no viene y me saca? Que mandó, dice Lucas 7, a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? Imagínense, ¿quién mandó a preguntar? Juan mi Bautista, ¿eres tú el que había de venir? ¿O vamos a esperar a otro? ¿A su nombre? ¡Hola! ¿Qué respondió Jesús? Decirle a mi siervo Juan, que los ciegos ven, los sordos, y los paralíticos, caminan, y los muertos, resucitan. Y a los pobres, eso le dimos. Y luego murió tranquilo, cuando lo decapitaron, a su nombre. ¿A su nombre? Una de las cosas que hizo Jesús, cuando vino a predicar, era el novio testimonio de él, sino de aquel que le envió. Amén. Y la segunda razón de su venida, ¿cuál era? Mesías, ¿no? ¿Qué significa qué? Salgado. ¿Cómo pretendía Jesús, salvar al mundo? Si la Biblia dice, que el mundo, dice, que la muerte reenaba, y que el, Señor de la muerte, dice Hebreos 2.14, era Satanás. Ahí está su Biblia, si es que tiene alguna, y lea. Jesús tuvo, que participar, de sangre y de carne, para por medio de su muerte, deshacer, el imperio de la muerte, que estaba en manos de Satanás. Y Hebreos 2.15 dice, y libertad, a todos los que por temor a la muerte, estaban sujetos a servidumbre, y nos hizo libres. ¿Cuántos son libres? ¿Qué dice Juan 8.32? ¿Conoceréis? ¿Y la verdad qué? ¿O salán libres? Ese es el día que fuimos libertados. Amén. ¿Y sabe cómo fuimos libertados? De esta forma. Jesús, bajo el premeditado consenso de Dios, fue llevado por una tumba, de judíos enardecidos, que lo único que había hecho, era sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, y hacer toda clase de bienes. Pero como era la hora de la potestad de las tinieblas, Satanás manipuló aún a los que fueron testigos de estas cosas. Y lo llevaron delante de Poncio Pilatos. Pilatos no quería matarle. ¿Sabe por qué no quería matarle? Porque la mujer de Pilatos no pudo dormir toda la noche. Atormentada por sus pesadillas, ella no pudo dormir toda la noche. Y cuando se levantó muy de mañana, le dijo a Pilatos, yo no quiero que tengas nada que ver con este hombre. Déjalo que se manche. Es inocente. Y no he podido dormir toda la noche por él. Y Pilatos le dijo a su esposa que sí lo dejaría. Así que Pilatos dijo, lo mandaré a azotar, se calmarán y lo soltarán. Y eso hizo. Llamó a la guardia y lo azotaron bien duro. Le destrozaron la espalda. Y como querían burlarse de él, le dieron como cetro una caña y como corona una de espinas que se la empotraron de la cabeza. Y cuando estaba ensangrentado y muy malherido, Pilatos le dijo, he ahí el rey de los judíos, lo dejaré en libertad. pero la turba gritaba desenfrenada, crucifícalo, crucifícalo. Entonces Pilatos echó manos de otro recurso y dijo, pueblo judío, hoy día es la fiesta de las Pascuas, no es ilícito soltar a un criminal. ¿A quién quiere que suelte? ¿A Jesús de Nazaret o al asesino Barrabás? ¿Seguro de que preferirían a Jesús? ¿Y qué contestó la turba? Suéltanos a Barrabás y crucifícalo a Jesucristo. Y lo llevaron. Como Pilatos ya no sabía qué más hacer, se lavó las manos para no cargar por la muerte de Jesús. Y les dijo a los judíos, la sangre de este hombre inocente sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Claro, ahí está en su línea. Y ellos dijeron, así sea. Por eso los exterminaron en los campos de concentración nazi, si es que usted no lo sabía. Y Dios no movió un dedo, porque tenían las manos manchadas con la sangre del Hijo de Dios. Amén. Después, Israel también fue restaurada en el año 1948, porque cuando salieron del holocausto nazi, Israel había perdido su nación y los pocos sobrevivientes no podían morir a su nación porque había sido invadida por los árabes. y hubo guerra hasta el año 1965, donde recién Israel recuperó su nación, de su nombre. Como dice la profecía, Jerusalén será huyada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Así fue. Y Pilato tiró la sentencia de muerte. Satanás decía, si lo crucifico, el problema se acabó. Y terminó el animamiento. Así que, cuando lo llevaron a la cruz de Campari y lo crucificaron, Satanás pensó que había ganado. ¿Sí? Él pensó que había ganado y él no sabía que estaba colaborando con el plan divino. Amén. Porque cuando Jesús murió, las paredes de la muerte no le pudieron detener. ¿Sabe dónde descendió? Al mismo infierno. Abra su Biblia y mire en Primera de Pedro 3.19. Y descendió al infierno, como dice Efesios 4.9, a las partes más bajas de la tierra. ¿Sabe dónde queda el infierno? En el corazón de la tierra. Así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estaría tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Ahí queda. Y ahí, dice Primera de Pedro 3.19, predicó a los espíritus encarcelados los que en el tiempo de Noé habían desobedecido a su nombre. Amén. Y no como algunos pastores dicen que sacó gente del infierno porque de ahí no sale nadie. Amén. Lo hizo para que se cumplieran las Escrituras. Amén, hermanos. Amén. Dios no se corrompió su cuerpo y resucitó al tercer día. Amén. Cuando lo enterraron en la tumba, Pilatos pidió una guardia para que no dijeran que resucitó como él lo había prometido. Y los sumos sacerdotes le dieron una guardia. y mientras que la guardia custodiaba una puerta que era una roca enorme que solamente la podían mover seis hombres, le sentió del cielo un ángel y movió la piedra y se sentó encima y se quedó ahí. Y la guardia estaba así, al costado del ángel que había descendido. cuando el ángel se movió salieron corriendo para ver a los sumos sacerdotes y le dijeron lo que había pasado y sacaron todo el dinero que pudieron y le dijeron digan que se robaron el cuerpo. No, Pilatos nos va a matar. No, nosotros vamos a hablar con Pilatos para que eso no pase. Llévense el dinero y digan nos quedamos dormidos y los judíos se robaron el cuerpo. Hasta el día de hoy se cuenta esa historia. Pero en realidad un ángel se sentó sobre la piedra y Jesús salió de aquella tumba. Amén. Y venció a la muerte. Es ahí donde comienza el gran perdón de los pecados de toda la humanidad. ¿Sabe lo que pasó en esa cruz? El día que Satanás pensó que había ganado la batalla dice Colosenses 2.15 fue el día que en la cruz del Calvario despojó a los principados y a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario exhibiéndolos públicamente y le quitó la autoridad a los demonios y se la dio a usted. Y se la dio a usted. A usted. Así fue. Por eso Jesús les dijo a los hebreos a sus discípulos en Hechos 8 recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y venceréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sabe por qué tienen tantas dudas de lo que ven? Porque les cuesta creer pero eso está ahí escrito. Y funcionan de los que sí creen y cuando usted cree Dios le va a usar. Y mientras más creer más grande será el poder de Dios en su propia vida. Porque Jesús le dijo te doy poder y potestad todo lo que atares en la tierra y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos y ninguna fuerza del mal os dañará. pondrá la mano sobre los enfermos y eso es bueno. ¿Sabe por qué la iglesia vive con solo tinta y papel? Porque no quiere tomar la autoridad de esta promesa. No porque no pueda porque sí puede sino porque no lo hace. Parece más fácil quedarnos con el conocimiento que hacer que el poder de Dios se active en nuestra propia vida. Y no es algo difícil de hacer. Amén. Lo único que necesitamos es comenzar a creer que esa promesa es suya y que la puede tomar. Que puede adueñarse de esa palabra. ¿Cuánto quieren adueñarse de esa palabra? ¿Cuánto quieren adueñarse de esa palabra? ¿Cuánto creen que esa palabra es para usted? Lo único que Dios quiere es que usted crea que lo tiene y lo tendrá. Que usted crea que todas estas cosas son reales y serán reales. Y si tuviéramos fe con un grano de mostaza aún le diríamos a una montaña desarráigate y échate del mar. Dios sería hecho. Amén. Todo lo que Jesús tuvo que pasara en esa cruz lo hizo para que usted tuviera esta autoridad y pudiera vencer a los demonios. ¿Sabe por qué pocos la pueden usar? Porque hay una cláusula que es muy fuerte y está escrita en Santiago 4.7 dice someteos a Dios. ¿Sabe lo que es someterse a Dios? Rendirse eso eso es bendirse Dios va a ser mi Señor va a ser el dueño de todo lo que yo tengo de todo lo que yo soy de mis hijos de mi familia y del todo ¿sabe por qué muchos no pueden hacer eso? Porque Dios es algo más Él no quiere ser algo más ¿sabe qué? El Espíritu de Dios los anhela celosamente Él no quiere una parte de usted por eso está como está Él le quiere todo ¿sí? ¿Cuándo creen que Él le quiere todo? ¿Cuándo saben que Él le quiere todo? Oiga Él no se va a conformar con una pequeña parte y somos miles de miles de creyentes en diferentes países donde he ido porque he ido a muchos países ahí van a ver los videos Brasil Argentina México Italia hace poco estuve en Italia y está en el seminario atrás que sí le dan a Dios lo que quieren darle oiga Dios no quiere que usted le dé lo que usted quiere darle Dios quiere todo Él le dio todo a usted y Él también quiere todo someteros a Dios y qué? resistir ¿sabe por qué no oye? porque el dinero le ha dado todo ha intentado darle todo y el diablo sale corriendo a su nombre resistir al diablo y huirá de nosotros qué les parece si cambiamos la visión que tenemos como cristianos y empezamos a planear cómo darle todo ¿cuántos quieren hacerlo? es difícil yo no dije que fuera fácil no dije eso no es difícil pero hay que hacerlo Dios no se va a conformar con una pequeña parte Él quiere todo podemos hacerlo usted sabe que si usted está dispuesto a hacer eso Dios le va a dar más de lo que usted nunca pensó algunos piensan que Dios no va a recompensar allá eso es cierto pero aquí también aquí también aquí también dice el que no es patrimonio a su propio hijo unigénito sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará ¿qué dice? todas las cosas no dice algunas o sí todas ¿y sabe por qué no le ha dado todas las que usted ha pedido? porque usted todavía no le ha dado lo que le espera ¿podemos intentar la iglesia? ¿cuándo quieren comenzar hoy? si comenzamos hoy el sábado y el domingo hasta el techo se le cae en sí de tanto poder de Dios ¿cuándo quieren pedirle perdón a Dios porque le he jodado migajas? pase le invito adelante podemos ponernos de miedo oiga hermanos no seamos duros por favor pase yo también voy a pasar como ustedes que muchas veces le doy también a Dios obras que no quiere obras pase y dile Señor hoy voy a comenzar ya no te voy a dar una pequeña parte de mí te quiero dar todo mire le piden cosas grandes pero no le quieren dar nada grande pase hermanos pase con confianza pase vamos a hablar juntos adelante solo una persona le va a dar todo eso a Dios a usted que le va a dar sobras hermanos pase usted no sabe todo lo que tiene Dios para darles antes de venir a este país ya había visto lo que iba a pasar pase Dios no va a recibir sobras y sobras también le va a dar a usted pase y dele todo lo que él espera y él le contestará lo que usted también quiere recibir adelante iglesia adelante hermano vean ahí está la gran victoria de lo que usted quiere levante sus manos al cielo y díganse en sus propias palabras pídanle perdón porque siempre leemos a nosotros lo que sobra en ofrenda en oración en tiempo en todo sobras no le desobras le desobras lo que él espera de usted padre yo te pido por esta iglesia y te pido por los que están endurecidos tanto que no son capaces de venir a ti para pedirte perdón te pido que quebrantes sus corazones quebrantes sus corazones y enséñanos a darte mucho más de lo que tengo dado a sacrificar nuestro suelo a sacrificar nuestro tiempo a sacrificar nuestras finanzas a sacrificar nuestro corazón a vos mi familia a vos mi vida vamos a adorarle hermano adorarle adorarle si no se quebran y no va a haber bendición y bienvenida a ser fructosa ahí está su victoria si mi pueblo es un diario sobre el cual mi nombre es glorioso soy un diario soy un diario sobre el cual es un diario siempre victorioso soy un diario siempre victorioso soy un diario no lo diga, leemos en ti que todo tiene fe y que todo tiene fe y que todo tiene fe y que todo tiene fe recibe toda la gloria recibe toda la gloria de todo y todo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso hijo de todo maravilloso 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal!